Ok, he vuelto. Cambio de estrategia para la segunda fase utilizando la Nemesis. Vamos a ver si funciona. Ahí vamos. ¡Woohoo! Vamos a ver. Eso es. Vamos. ¡Auch! Me distraje. Vamos. Ok. Ya lo tengo más o menos medido. Eso es. Vamos. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muévete! ¡Eso es! ¡Vencido! ¡Vencimos a Colotor Dog! ¡Sí! ¿Y lo que falta? Derrotado el Colotor Dog. Y ahora es al siguiente piso. Señoras y señores, ahora es que falta. Y si muero, ya saben. ¡Jejeje! Sí, sube esta allá arriba. Ok. No puedo traducir. Estoy cansado. Ahora, si le volvemos a hablar a Chaco. Le recordaba a Artur. Y obtenemos esto. Que desaparece muy rápido. Así que hay que... Bueno. Ya tomé lo que se pudo. Mantendré con la Nemesis. Probemos si esa estrategia funciona. No. Vamos a cambiar a misiles. Porque ahora viene... Una super batalla. ¡Miserie! ¡Volvió! ¡Y trajo a Sue! ¡No! No puedo... No puedo hacerle nada al núcleo. ¡Jeje! Soy diferente a los otros robots que llegaron aquí hace varios años. Que nunca soñó que alguien pudiera derrotar al nuevo rey. Un trato. Puedes morir junto con la isla. O puedes irte y olvidarte que... Que todo pasó. Y te puedo garantizar la vida de la chica. Ok. Nadie escapará. ¡Oh, Dios! El maldito Colotor Dog sigue vivo. El poder del cristal rojo... Hizo que se volviera... Un ser... Sobrenatural. Y ahora se volvió un Superman. ¡Y Misery lo va a traicionar! ¡Oh, por Dios! Misery, tú serás mi marioneta hasta el día en que mueras. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Monstruo! A escapar. ¡No, Sue! ¡No! ¡Hay que... ¡Sobrevivir! ¡Porque ahora viene... ¡La batalla! ¡Definitiva! ¡Ah! ¡No! ¡Mierda! ¡Aléjense! ¡HP! ¡HP! ¡Despertó el núcleo! ¡Vamos! ¡Desde atrás no puedo! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Déjeme en paz! ¡Eso! ¡Ataque! ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡Se escapó! ¡Ok! ¡Aquí está! ¡Ah, mierda! ¡Su! ¡Por qué te atraviesas! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Aléjate! ¡Déjeme en paz! ¡Eso! ¡Déjeme en paz! ¡HP! ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡No voy a morir! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No te peguen este clavo! ¡No he hecho nada! ¡Es más fácil si logramos derribar primero a todos ellos! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Es posible que muera! ¡Vamos! ¡Si logro derribar a su primero! ¡Eso! ¡Eso! ¡Que caiga! ¡Parece que ya cayó! ¡Auch! ¡Definitivamente! ¡Pescados! ¡No! ¡Los odio! ¡Ah! ¡Me rodean! ¡Eso! ¡HP! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Auxilio! ¡Ahora sigues tú! ¡Si logro derribarte a ti! ¡Miserie transformada! ¡Tendré! ¡Una ventaja! ¡Para pelear! ¡Contra el núcleo! ¡Ah! ¡Dispara! ¡Ok! ¡Al menos me llené! ¡Demonios! ¡No alcanzó! ¡Maldito núcleo! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡HP! ¡Ya me estoy! ¡Auch! ¡Mierda! ¡Qué sonrisa! ¡El sonrisas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la batalla! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Denme HP! ¡Hay que derribarte! ¡Miserie! ¡Te voy a derribar! ¡Mierda! ¡No sé cómo ni lo esquivé! ¡No sé cómo lo esquivé! ¡No sé cómo lo esquivé! ¡Cae! ¡Mierda! ¡HP! ¡Estoy temblando! ¡Déjenme! ¡Vivir! ¡Mierda! ¡Posiblemente muera! ¡No sé ni lo que hago! ¡Coño! ¡Malditos pescados! ¡Malditos pescados! ¡Mierda! ¡Eso es! ¡HP! ¡HP! ¡Eso es! ¡Cae! ¡Cae! ¡Cayó! ¡Definitivo! ¡Cayó! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Más pescados! ¡Muy bien! ¡Auch! ¡Ahora sí puedo! ¡Pelear! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien daño! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Pal frente! ¡Eso! ¡Misiles! ¡A destruir! ¡Al sonrisitas! ¡Con todo! ¡Lo que tengo! ¡Vamos! ¡Los misiles ayudarán! ¡Por eso! ¡Es que hay que aumentar los misiles! ¡Apenas se pueda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! ¡Lo voy a lograr! ¡Ah! ¡Sí! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Destruido el núcleo! ¡No! 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 ¡La señora Sakamoto! ¡Eito! ¡Están listos para irse! ¡Por fin volverán! ¡A la tierra! ¡Ya se pregunta la señora si están todos bien! ¡Terremoto! ¡No! ¡Oh no! ¡Hay que escapar! ¡Hay que salir de aquí! ¡Sí, señores! ¡Hay que irse! ¡Hay que largarse! ¡Ya no queda nadie! ¡Tenemos que escapar! ¡Vamos! ¡Que sí se puede! ¡Sí podremos! ¡Por aquí! ¡O si no! ¡Moriremos aplastados! ¡Mierda! ¡Pero antes! ¡Hay que meterse aquí! ¡Uh! ¡Sí! ¡Hay que salvar! ¡Eso es! ¡Ahora! ¡Podemos rendirnos por ahora! ¡Ya van a ver por qué! ¡Ya van a ver por qué lo hago! ¡Al escape! ¡Ya van a ver por qué salvé! ¡Wiii! ¡Hay que huir de aquí! ¡Oh! ¡Por poco! ¡Vamos! ¡Que ya podré escapar! ¡Uh! ¡Oh! ¡No hay donde correr! ¡Hay que saltar! ¡Es eso! ¡Morir aplastados! ¡A brincar! ¡Sí! ¡La isla se cae! ¡Hay que alejarse! ¡Todo! ¡Todo lo que hay dentro de esa isla! ¡Está condenado a la muerte! ¡La isla está cayendo a tierra! ¡Todo lo que hemos visto! ¡Será destruido! ¡Todo no quedará nada vivo! ¡Y ahí va! ¡La isla! ¡Ha caído! ¡Todo ha terminado! ¡Hemos ganado! ¿Y qué pasó? ¡Waaaaa! ¡Auscorro, Soquilio! ¡Mami! ¡Kazuma! ¡Por fin! ¡Serviste para algo! Nunca pensé que podríamos lograrlo ¡Destruir el núcleo! Pero ahora el mundo está libre De cualquier otra futura Encarnación del Colotor Dog La paz se ha preservado Hora de volver a casa Hera de la humanidad de calidad ¡Hera de la salud! ¡Hera de la fuerza! ¡Hera de lafindería de la £3!